¡Ahora a nuestras autoridades a que por favor nos acompañen para llevar a cabo la ceremonia de coronación! A su vez también queremos invitar a los pajecitos que traen y que portan ellos la corona, van a subirla justo a este escenario para poder llevar a cabo la coronación correspondiente. En este momento se está llevando a cabo la coronación de Lulú, Princesa 2014. Brindamos de un fuerte aplauso por favor, el aplauso es para la princesa en esta noche, en este momento que se está llevando a cabo su coronación. Muchísimas felicidades Lulú, muchísimas felicidades también a tu porra, a todo tu equipo. Felicidades en serio. Elisa Primera, Reina Arroyo Seco 2014. ¡Fuerte el aplauso! De igual forma se le colocará su banda a manos del ingeniero Vicente Salvador Compeán, Presidente del Patronato de la Feria Arroyo Seco 2014. Uno de los momentos más bonitos también de esta noche será la entrega del cetro de mando, que lo está realizando la Reina Citlali Huerta a nuestra actual Reina Elisa Primera. Muchísimas felicidades, ¡fuerte el aplauso! A partir de este momento, a partir de este momento, es oficialmente nuestra Reina 2014, Elisa Primera. ¡Y el aplauso del público, por favor! Hola, muy buenas noches a todos. De verdad es un placer estar esta noche con ustedes, disfrutando del evento de inauguración de nuestras fiestas Arroyo Seco 2014. Quiero agradecer al Honorable Ayuntamiento, al Comité Organizador, a mi familia y amigos, y a todas las personas que creyeron en mí, ya que comparto con ustedes mi alegría, satisfacción y orgullo. En verdad, es un verdadero honor ser parte de esto, poder representar a mi municipio, y bien, darme la oportunidad de participar en las diferentes actividades y eventos que realice mi municipio. Por esto, les invito esta noche a disfrutar, a celebrar y a convivir nuestras fiestas Arroyo Seco. Muchas gracias. Bienvenidos a esta suferia regional en su edición 2014, y la segunda con este nuevo formato. Agradezco a nuestro Gobernador del Estado, el Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, porque siempre hemos contado con su apoyo para la excelente realización de estas dignas fiestas regionales. A don Emiliano Muñoz Mejía, gran empresario en la Sierra Gorda y gerente de Basebi, nuestro gran patrocinador que creyó en nosotros, y le da, como siempre, el plus a esta nuestra feria. Gracias, don Emiliano, por todo el apoyo para la realización de esta feria regional. También agradezco al comité organizador, representado por el ingeniero Vicente Salvador Compeán, por el impulso, ingeniero Vicente, mostrado para la realización de las mismas. Agradezco a los organizadores del certamen de belleza, quienes dieron un cambio radical y positivo a esta actividad, a todos ustedes, a quienes hicieron y hacen posible esta feria regional. Mi más sencillo reconocimiento, pues se encargaron de poner en alto el nombre de Arroyo Seco a través de estas celebraciones, siendo ahora de las más grandes e importantes en la zona norte del estado de Querétaro. Gracias, ingeniero Vicente, por todo el apoyo. Esta es la última fiesta que como gobierno organizamos. Por eso quiero ocupar el espacio y hago uso público de la voz. Y quiero decirles que cumplimos los compromisos pactados y asumidos desde el inicio de mi gestión. Gracias por la fe depositada en nosotros. Gracias por ser pacientes y demostrarnos que las mujeres y hombres de nuestro bello Arroyo Seco son gente trabajadora, honesta, ejemplar y que valen por el futuro de las niñas y los niños. Mi entero compromiso es con ustedes. Continuaré trabajando hasta el último día de nuestra gestión por el desarrollo de nuestro municipio. Y sin más preámbulo, siendo hoy, viernes 12 de diciembre del 2014, en punto de las 23 horas con 25 minutos, declaro formalmente inaugurada la Feria Regional en honor a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, Arroyo Seco, Querétaro. ¡Viva tu feria! ¡Viva la grande! Muchas gracias y buenas noches. Y el aplauso, por favor. Muchísimas gracias, contador público. Muchísimas felicidades también por estos tan grandes eventos para todo el pueblo, para todo el público que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias y felicidades también a todo el municipio de Arroyo Seco, sobre todo a la cabecera municipal, por esta maravillosa Feria Regional Arroyo Seco 2014. Arroyo Seco 2014. Arroyo Seco 2014.